Hola, hola amigos, por primera vez tu amigo, tu servidor Eduardo Metárez en el canal de YouTube de JZBlog. Hoy los hemos venido a un bonito lugar de Chalaterango hasta La Palma. Vamos a estar hablando parte también de la cultura de La Palma, parte también de las artesanías. Así que los invito a todos y cada uno de ustedes para que se puedan suscribir al canal de YouTube de JZBlog. Vamos a conocer, vamos a recorrer el parque, las diferentes calles principales de La Palma y por supuesto vamos a ir a la placita donde están las artesanías. ¡Bienvenidos! ¿Qué va a llevar? ¿Qué le doy para comer aquí o para llevar? Bueno, los encontramos amigos en La Palma, Chalaterango. Aquí está, caballero, ¿su nombre? Alfredo Miguel Salguero. Don Alfredo, ahí está, mire, ahí está raspando ya el hielo para las ricas y deliciosas minutas. Usted dice, ¿para llevar? Para querer, para querer. ¿Cómo le dice a usted, don Alfredo, a los clientes? Ah, le doy para querer. Eso, ahí está, excelente. Ahí está escrito. ¿Qué cuesta la minuta, don Alfredo? 50 centavos. 50 centavos, ahí está, excelente. Vamos a disfrutar con este rico clima las minutas de don Alfredo. Ahí está, mire cómo se puede raspar lo que es el hielo. ¿Cómo se llama este? Es raspa hielo. Raspa hielo. Ya son estos un poquito ya clásicos, antiguos. Antiguos, ya no se mira casi. ¿Cómo cuántos años más o menos usted tiene, don Alfredo, a dedicarse a este negocio de las minutas? Como 20 años. 20 años. Hay experiencia en jarabe. Eso, hay experiencia en jarabe, eso. Jarabe hielo, yo la preparo. ¿Cómo cuánto más o menos lleva de tiempo la preparación de... ¿Este jarabe es de...? Sí, de limón. ¿De limón? ¿Y este? Cicle, melón, cociña, melocotón fresco. Excelente. ¿Cómo cuánto más o menos se tarda usted para preparar la receta para acá? Hora y media, para solo. ¿Cómo una hora y media? Excelente, excelente. Así que ya saben, amigos, si vienen aquí a La Palma, aquí en el parque, aquí está Don Alfredo, aquí los va a esperar con las minutas para que usted las pueda deleitar. ¿Qué tal? Con eso empezamos con el señor alcalde Don Mario, bienvenido. Bueno, La Palma es un municipio caracterizado turísticamente, ¿verdad? Es un municipio que digamos que es toda la parte de la cuna de La Paz. Aquí comenzaron el primer diálogo por La Paz. También es un municipio característico de toda la parte de artesanía, ¿verdad? Aquí han nacido todas las artesanías. Estamos en un lugar también donde ustedes pueden observar algunas artes que artistas de La Palma han hecho. ¿Aquí propio, propio? Propio. Es el artista que ha hecho estas artes, pinturas. Es palmeño. Como pueden ver aquí, amigos, al fondo, lo que estaba contando, señor alcalde, es como inició la historia de La Palma, hablando con las artesanías, las pinturas. Sí, si ustedes pueden ver a las columnas de la cancha de balcambol, techada, que es la única, techada de esta manera, con vitrales, y Chalatenango, es la única. Entonces, aquí está la historia, toda la artesanía de cómo nació en arte y pintura. Y al final tenemos al artista Fernando York, que también ha sido muy clave en todo el desarrollo de las artesanías, del arte en La Palma. ¿Un mensaje que usted le quiera mandar a todos los que van a ver ese video? Bueno, en La Palma nos caracteriza el clima. Las personas también somos amables. Hay todo un tema turístico desarrollado. Hay hoteles, hay bares, hay hostales, hay sitios turísticos importantes, como es Río Nunoapa, como es Miramundo, todas las zonas altas. Son muy importantes de visitarlos, ¿verdad? Ahí es un lugar súper tranquilo también. Hay mucha seguridad aquí en La Palma. Invitamos a los que nos ven dentro y fuera del país a que se den una pasadita por La Palma y que no se van a ir descontentos de La Palma, no que se van a ir contentos con La Palma. Ok, amigos, esas son las palabras de Humario, el señor alcalde de La Palma. ¡Salud! Seguimos recorriendo el municipio de La Palma, Chalatenango. Un municipio pintoresco. Los encontramos en ese momento en La Placita, donde se van a encontrar una gran variedad de artesanías. Le invitamos a todos los amigos que van a ver ese video para que se puedan suscribir al canal de JC Vlog en YouTube. ¿Cómo se llama ese artículo? Todo el trabajo en sí, ¿cuánto tiempo lleva más o menos de elaboración? Cuéntenos un poquito. Sí, para hacer una pieza como esta alrededor de unos tres días, ¿verdad? ¿Tres días? Porque hay que esperar que sea que y que todo dé su punto para no estropear la pieza, ¿verdad? Y no llevarla a la rápida para que quede bonita y a la gente le guste. Los artículos de artesanías que le llaman más la atención a los clientes que vienen aquí a La Placita, aquí en La Palma. Específica, alguna pieza que como que se vende un poco más, ¿verdad? Con lo que respecta al público, hay mucha gente que prefiere llevar cosas pequeñas, otras grandes. Lo que es cosas grandes, están las pateas. Como puede ver ahí el calendario, sirve para llevar la fecha. Miren que interesante, vamos a ver ahí a Alejandro, a ver si nos puede regalar una toma. Don William, ¿cómo funciona la construcción del calendario? ¿Cómo se van cambiando las piezas? Cuéntanos un poco, queremos conocer. Sí, estos son, le llamamos calendarios perfectos. No constan de años, simplemente llevan la fecha, lo que es los meses y los días. Sí, sí, sí. Acá cada mayo, julio, julio, agosto. Lleva cuatro meses, ¿verdad? Consta este de... O, ya lo entendí. Y solo se le va cambiando ahí. De acuerdo al mes que le toque, digamos febrero, que sigue marzo, se coloca, ¿verdad? Y ahí los números, usted puede ver acá que solo va buscando el número que le corresponde al día. Mire que interesante, interesante. Son cosas útiles, ¿verdad? Que a la vez que adornan, también sirven para árbol. Les ofrezco las tazas también ahí. Bueno, entonces amigos, los invitamos para que sigamos recorriendo uno de los lugares más bonitos del Salvador. La Palma, Chalatenango, un lugar súper fresco, un lugar súper bonito, pintoresco. Y donde usted puede encontrar variedad de artesanías. Lo invitamos para que usted venga con su familia a visitar estos bonitos lugares de Chalatenango. Seguimos en otra parte porque falta todavía de ir a recorrer en ese momento lo que es el Museo de Fernando. Vamos a recorrerlo en la siguiente toma. ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, bueno, lo encontramos en este momento en el primer taller de artesanías de La Palma. Aquí tenemos a Doña Rosa que nos va a estar dando información para todos y cada uno de ustedes. ¡Bienvenida! Buenos días. Bueno, aquí es el primer taller que fundó Don Fernando Llora. En 1977 lo fundó como cooperativa. Y en este tiempo venimos hasta ahorita. ¿Horario de atención para que puedan venir los clientes o para que puedan venir turistas? De las 8 de la mañana hasta las 12, de la 1 hasta las 4 de la tarde. Ok, amigos, seguimos compartiendo imágenes para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!